Elige tu bando. ¿Qué hacemos, Capitán? Pelear. Capitán América. Iron Man. Has iniciado una guerra. Viuda negra. Sabes bien lo que está a punto de pasar. Soldado de invierno. Black Panther. ¿Quién es ese tío? Falcon. Máquina de guerra. Ant-Man. Último aviso. Aguantaría todo el día. Capitán América Civil War de Marvel. 29 de abril en cines. Aguantaría todo el día. Aguantaría todo el día.